Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y en este caso gente, vamos con las mejores cartas y campeones de cada región esas cartas que nunca pasan de moda, esas cartas que una y otra vez vuelven a estar en el meta por lo tanto son adquisiciones seguras que deberíamos de tener en nuestra colección así que sin perder más tiempo, ¡go! Vale gente, tenemos aquí las diferentes regiones, quiero decir que dentro de cada región he escogido unas 8 o 10 cartas en base a cartas que se juegan dentro de más mazos, ¿vale? No quiere decir que me haya olvidado de cartas que sean muy fuertes pero que se juegan en un solo mazo aquí lo que quiero destacar son adquisiciones seguras, compras seguras, cosas que si invertimos comodines o fragmentos en ellas vamos a jugar prácticamente siempre en el meta porque forman parte de la mayoría de los mazos de dicha región, ¿vale? Vamos a entrar a la primera zona, aguas estancadas y quiero decir que esto lo he hecho también con todas las regiones, ¿vale? unas 8 o 10 cartas y he seleccionado dependiendo de la prioridad o de la importancia de estas cartas pues les he metido un 3, un 2 o un 1, ¿vale? En primer lugar vamos a ir con los campeones yo creo que los campeones más tochos de aguas estancadas porque son los que vamos a ver durante más tiempo en el meta gente, son los que también tienen sitio en más mazos son sin ninguna duda Miss Fortune y Twisted Fate Miss Fortune se puede jugar ahora mismo con Queen Miss Fortune se puede jugar de solera también la estamos viendo en otros muchos mazos pues obviamente junto a Twisted Fate o a Gunplan la estamos viendo también en Islas, gente desde luego es un pick de campeón muy seguro si queremos gastar algún comodín en esta región y que tiene pinta que va a ser uno de los que se va a quedar en segundo puesto tendríamos a Twisted Fate también le he puesto como importancia 3, ¿vale? lo más importante si acaso le podríamos bajar un puntito por debajo de Miss Fortune lo podríamos dejar en 2 pero lo he querido dejar parejo porque me parece Twisted Fate uno de los campeones más complejos que nos puede dar más flexibilidad a la hora de jugar se está viendo en varios mazos como ya he comentado en el caso de Miss Fortune pues con Islas, con ese Miss Fortune, Twisted Fate también lo estamos viendo en Piltover y Thaun con ese robo masivo de cartas, con Ezreal e incluso también estamos viendo en el mazo de Maokai, Twisted Fate con ese combo de robar y desechar para avanzar muy rápido en el mazo no lo vamos a ver tan de seguido ni en tantas barajas como en Miss Fortune pero dentro de las opciones que tenemos gente Fizz sí que es cierto que lo vemos en un par de barajas pero son esas enfocadas única y exclusivamente al campeón lo mismo pasa con el Nautilus Nautilus lo vemos en la baraja también de monstruos marinos por lo tanto aunque es una baraja muy buena no es una carta que nos vaya a servir para hacer muchos mazos y en el caso de Gunplan sí que lo podríamos debatir si acaso si tuviese que quedarme con un tercer campeón sería Gunplan pero como ya digo he querido destacar unas 8 o 10 cartas vamos a por las demás que también he puesto como importancia 3 por supuesto que llueva gente de lo mejorcito de la nueva región ya sabemos que es un hechizo veloz que hace daño a la mesa así que muy importante, muy buena carta gente lo mismo ocurre con salvamento prácticamente lo estamos viendo en todos los mazos que llevamos aguas estancadas estemos utilizando el efecto de desechar o no gente porque igualmente aunque no estemos sacando ningún beneficio de desechar es una ráfaga de coste 4 y nos robamos 2 tiene muy buena sinergia con Twisted Fate y al fin y al cabo por una sola carta nos pillamos 2 a la mano así que tiene muchísimo value luego en el resto de cartas la verdad no he querido dar prioridad 2 a ninguna tenemos muy buenas cartas en aguas estancadas pero de lejos las que más vamos a usar y en más mazos diferentes que es de lo que trata el vídeo son las ya mencionadas por supuesto el comerciante del mercado negro me parece de lo mejorcito de esta región pero siempre en mazos donde estemos buscando activar asalto y podríamos decir que lo mismo nos ocurre con el Rex gente es una cartaza, es muy bestia pero exclusivamente la vamos a jugar en esos mazos con asalto otras 2 cartas que estamos viendo muchísimo Suboficial y Jordel Estafador las 2 cartas son flexibles en sus efectos aquí invocamos una unidad de coste 1 o un barril y con el Jordel sacaríamos ese disparo de advertencia y si tenemos alianza robamos una carta del mazo de rival por lo tanto son 2 cartas también muy buenas de esta región son picks bastante seguros sobre todo si vamos a buildear mazos en torno a la región de aguas estancadas y por último mención especial al devorador de las profundidades yo creo que de las mejores cartas sin ninguna duda del mazo de monstruos marinos tenemos ese destruye a un enemigo que tenga menos vida que yo que es uno de los pocos efectos del juego pues que inutiliza otras mecánicas otras palabras clave como pueden ser último aliento y que es capaz literalmente como dice el efecto de destruir a unidades que no puedan morir siempre que estemos jugando la baraja de monstruos marinos es un musgaz esto gente no va a pasar de moda nunca y creo que podríamos verlo próximamente en otros mazos simplemente para destruir unidades cuando lo juguemos ya que aunque no tengamos en apuros aunque no tengamos ese profundidad tenemos otras opciones de bajar este bicho inflado desde la mano para poder destruir unidades más gordas vamos con la siguiente región en este caso le toca el turno a demacia si que es cierto que el tema de los campeones en demacia gente está complicado pero si nos tenemos que quedar con uno que tiene pues más presencia en el meta que tiene más presencia en más barajas lo podemos buildear con muchos otros campeones y con muchas otras regiones sin ninguna duda sería Fiora ¿vale? en segundo puesto he dejado a Lux porque me sigue pareciendo un campeón muy fuerte casi siempre forma parte del meta en esos mazos de control Lux Karma por lo tanto podemos decir que también es una compra segura no tanto como Fiora pero de una manera u otra yo creo que va a tener siempre presencia en el meta y en el último puesto he dejado a Garen porque la verdad que es un campeón que también no va a pasar de moda en todos los monodemacia siempre va a tener hueco siempre que estemos haciendo un mazo de abanderados siempre que estemos haciendo un mazo de élites siempre que estemos haciendo cualquier tipo de mazo de bostear la mesa Garen va a tener cabida por lo tanto también es una adquisición si habéis visto le he dejado con un uno no tan importante como Lux y Fiora pero que si decidimos invertir en él vamos a jugar bastante sí que es cierto que hay buenos mazos con Lucian y con Queen como pasa en otras regiones pero la verdad que son menos cantidad porque están centrados a sus mecánicas exclusivamente vamos con las cartas rastreador pluma veloz gente uno de los mejores turno 1 de Demacia con veado con chef de guerra les he puntuado como 3 estas dos cartas son mushavs y vamos a jugar en Demacia las vamos a llevar en el 99% de los mazos de Demacia al igual que combate único gente una de las herramientas de las que dispone Demacia para tradear en la mesa es decir para intercambiar una unidad nuestra con una de nuestro enemigo para que se dañen y sacar beneficio a nuestro antojo también tenemos el oso tejón leal y el guardabosques que directamente también los he metido un 3 se están viendo en todos 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 los mazos del meta actual yo creo que son dos cartas que se van a quedar de fijo por 3 un 4-4 muchísimo value y por 4 un 4-1 gente que nos da a analizar ese vigía vale que podríamos pegar y si muere luego nos metería de gratis otro oso tejón leal por lo tanto esto es que se ve en todos los mazos en el de Miss Fortune Queen en abanderados en los de último aliento que podemos jugar por ejemplo con Lucian 3 e incluso en los mazos de hechizos que se están jugando Karma Lux se lleva el guardabosques así que de lejos esta sería la mejor carta para Demacia sin ninguna duda de la nueva expansión y luego tenemos Espíritu Indomable y Persecución Implacable vale que las he dejado puntuadas con un 1 son muy buenas cartas obviamente pero no las vamos a jugar en todos los mazos eso sí si tenemos estas cartas nos aseguramos que las vamos a jugar y los mazos tanto enfocado a ese combo de otorgar a un aliado que no puede morir como los mazos enfocados a hacer muchísimo daño atacando numerosas veces siempre 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 vamos a incluir estas cartas pasaríamos a la siguiente región tenemos Freljord el caso de los campeones de Freljord es bastante particular porque digamos que Freljord suele ser una región de apoyo la podemos ver en varios mazos del meta no pasa de moda es una región muy potente tiene cartas muy buenas pero sus campeones no siempre se juegan aún así he querido destacar a Nibia con un 3 sé que no mucha gente lo juega pero la verdad que yo cuando he estado jugando tanto en elo diamante como en master es un campeón que me ha funcionado muy bien tenemos multitud de combos para copiar a Nibia o bien con Islas o bien con Jonia y llenar la mesa de este campeón hace muchísimo daño a la mesa hace muchísimo daño al Nexo tenemos aquí un bloqueador infinito contra Demacia ya que al tener último aliento por muchas veces que nos ataque Demacia con esos mazos que tienen mesa tan agresiva tan llena de unidades vamos a poder estar bloqueando constantemente y en el turno siguiente volveríamos a tener a Nibia para bloquear así que de lejos yo creo que es el campeón que tiene más value por lo menos en lo que a más mazos lo podemos ver dentro del meta en segundo lugar he querido dejar a Sejuani creo que de las opciones que tenemos va a ser el campeón que más vamos a ver tiene buenos combos como ya digo el tema de los campeones de Freljord es complicado pero he querido destacar también a Sejuani con un 2 tiene muy buenas mecánicas y es muy posible que en esos mazos donde queramos un campeón con la mecánica de escarchar le quite el puesto a Ase y en último lugar gente he dejado a Trindamer que también lo vamos a ver en todos esos mazos donde convea con 3 también los vamos a ver en los mazos de Warmoder lo podemos encontrar en varios mazos conveando con atrocidad en definitiva que tiene su sitio en el meta le podemos ver en diferentes mazos y también es un pick seguro en el aspecto de que de una manera u otra siempre lo vamos a poder jugar en el meta vamos con las cartas gente yo creo que de lo más importante de Freljord sin ninguna duda Centinela Avarosano como ya he comentado en otras regiones tiene muchísimo value esta carta por 2, 1, 2, 1 tenemos mesa nos sirve para pegar nos sirve para bloquear la mayoría de las ocasiones y con último aliento nos robamos una carta por lo tanto mantenemos esa mano intacta aunque hayamos jugado algo de mesa muy, muy buena y por supuesto también la avalancha que hace daño a toda la mesa sobre todo en estos tiempos en los que se ponen tantísimo de moda los mazos de agro pero es que también cuando se ponen de moda los mazos de elusivo simplemente con esto nos podemos llevar 3 o 4 unidades de golpe gente muchísimo value esta carta contra el maseo de unidades me da igual que sean arañitas me da igual que sean unidades pequeñas de noxus muy, muy buena gente y luego también vamos a destacar elixir de hierro y la promesa vale que son cartas ráfaga que nos sirven para bufar y que también vamos a ver en muchos de los mazos que llevamos con Freljord sobre todo en aquellos que necesitamos que se activen las mecánicas de nuestras unidades sin que mueran o en aquellos donde busquemos dar protección a nuestras unidades o campeones obviamente y también al mismo nivel muy importante las he dejado con un 2 vientos helados no lo vamos a llevar en todos los mazos de Freljord pero lo vamos a llevar en muchísimos de ellos gente una carta que nos da muchísimo control sobre la mesa con esto podemos parar a unidades muy gordas como puede ser un resilientes 20-20 un ledros un frindamer y sobre todo pues cortar esos combos que tanto se están viendo en el meta con atrocidad ya que es una ráfaga y directamente dejamos escarchado al enemigo haciendo que se quede sin nada de ataque muy buen pick y como ya he mencionado los resilientes también por supuesto ojito porque se está viendo bastante con ese combo de atrocidad es de lo que más estamos viendo ahora seguramente si este vídeo pues lo hiciese dentro de 15 días a lo mejor no lo puntuaría con un 2 pero es que ahora mismo estamos viendo como 3 o 4 mazos enfocados con resilientes donde tiene muy buena sinergia ya no solo con arañas sino con cartas de las nuevas de Islas de las Sombras y por supuesto en todos los mazos de 3 de último aliento etc así que también una carta muy top y en último lugar he querido dejar mención al catalizador solo la he puntuado como un 1 no la vamos a llevar en todos los mazos de Freljord pero también es muy buena adquisición en todos los mazos de control si que nos va a interesar incluir esta sobre todo en las que estemos jugando a Nibia en las Warmoder y en todas aquellas que nos interese llegar a esa iluminación a ese late de una forma más temprana además nos curamos 3 por lo que también es muy buen counter para los mazos que nos pueden hacer daño directo al Nexo como puede ser un Corina como puede ser Noxus Piltobrizaun ya que es Ráfaga y lo podemos jugar en el último lugar para que aunque el enemigo tenga calculado ese letal pues falle continuamos con Islas de las Sombras aquí solo he dejado gente un campeón destacado porque si tenemos que escoger uno yo creo que Elise tiene cabida en prácticamente todos los mazos que estamos viendo de Islas de las Sombras me da igual que sea Corina me da igual que sea el de Resilentes también se puede jugar agro con ella con Noxus también la hemos visto en el mazo de Hecarim por lo tanto indiscutiblemente el campeón más jugado el que más veces vamos a utilizar y más veces vamos a ver en el meta de Islas de las Sombras Elise no he metido ningún otro campeón no porque no se jueguen sino porque he querido dejar más espacio para meter otras cartas que yo creo que vemos prácticamente siempre en los mazos de Islas de las Sombras y son mucho más interesantes pero por supuesto Hecarim tiene su hueco lo vemos todavía en algunos mazos que están empezando a aparecer cada vez más gente mazos de Endeble por supuesto lo mismo con Maokai que tenemos 3 o 4 mazos competitivos con él y lo mismo pasaría con 3 ¿vale? pero quiero mencionar otras cartas muy importantes y que vemos prácticamente en todos los mazos que llevan Islas de las Sombras como podría ser Vestigio del Más Allá por supuesto no puede faltar en ninguna El Festín Infame son cartas muy buenas gente que podemos jugar en reacción para fastidiar muchísimo al enemigo y Garras del Inmortal y Lamento Marchito si son cartas muy buenas que estamos viendo desde la Closet Beta en los mazos que llevamos Islas de las Sombras gente en este meta que tenemos ahora mismo con tantísimo daño directo todavía más y la última de las cartas que he dejado puntuada con 3 sería Vigía Maldita y probablemente estamos ante la mejor carta en esta expansión de la región de Islas de las Sombras porque la verdad es que le ha quitado directamente el puesto a otras cartas pues que tenían una mecánica similar ¿no? de asesinar un aliado para jugarla porque es que encima nos metemos dos pimpollos dos pimpollos que tienen Endeble que tienen contendiente que nos sirve para eliminar o dejar muy tocadas a unidades del enemigo y que encima tienen muy buena sinergia ya que al morir nos activan otros efectos beneficiosos como puede ser pues tirar una lanza como puede ser mejorar ese Hecarin ya que son unidades con Endeble como puede ser la bromista o como puede ser el Recolector que ya que voy a hablar de él pues es otra carta de la expansión muy buena de momento la he dejado con un valor de 1 es una carta que sí que vamos a jugar la verdad pero en unos mazos muy concretos aunque Ojito cada vez más está ganando su hueco en los mazos de Islas de las Sombras pero no olvidemos que es un coste 5 aunque el drenar es que está rotísimo va a ir muy bien con un sumoneo masivo de arañas va a ir muy bien con los últimos alientos pero bueno antes de ir con todas las cartas que he puesto con valor 1 quiero mencionar Aristocrata uno de los mejores turno 1 que tenemos en Islas de las Sombras es un 1-1 y encima pues tenemos ese último aliento que nos invoca una cría de araña cría de araña que tiene muchísima sinergia con los mazos de araña además cuenta como dos unidades ¿vale? porque perderíamos primero el 1-1 y luego la araña muy buena gente muy buena adquisición la vamos a jugar prácticamente también en todos los mazos de Islas de las Sombras y Atrocidad una de las cartas que podemos tener de forma totalmente gratuita simplemente loggeando y que además se está jugando muchísimo gente o sea la he dejado con un valor 2 porque la estamos viendo en un montonazo de mazos y realmente es una condición de victoria muy buena y que hace counter a muchos mazos pues que están más enfocados a jugar en ese late controlando la mesa muy muy buena y luego vamos pues con el resto de cartas que tenemos con valor 1 que sería el Comandante Ledros que también nos lo dan de forma gratuita es una muy buena condición de victoria un finisher bastante interesante lo vamos a ver no en todos los mazos de Islas de las Sombras pero en la mayoría de ellos y en el mismo nivel tenemos la ruina carta muy buena para limpiar mesa que podemos jugar en ese turno 6 si hemos ahorrado los 3 de maná si os dais cuenta el resto de cartas destacadas de la región están enfocadas a aguantar esos primeros turnos y en el turno 6 limpiaríamos toda la mesa que haya sacado el rival muy útil sobre todo contra esos mazos de Freljord de Noxus de Demacia que no tienen posibilidad de jugar un counter y por último mencionar rápidamente que es que si os dais cuenta esto podría ser perfectamente un mazo de Islas de las Sombras simplemente rellenando con 15 cartas de otra región es que es la columna vertebral del 99% de los mazos así que cualquiera de estas cartas gente muy buena adquisición vamos con Jonia que también lo tenemos bastante fácil sin ninguna duda además ya hace un par de mesecitos que se está mencionando sobre un posible nerf pues el mejor campeón el que vamos a ver en más mazos el que está más roto el que tiene más sinergia sería Karma uno de los mejores mazos del meta actual y también del meta de la Open Beta es el Karma at Real con ese combo de eliminarnos en un solo turno pero es que también Karma la vamos a encontrar en los mazos de Karma Lux y en infinidad de combinaciones en otros mazos que no son tan populares pero que también juegan con Karma en segundo puesto tendríamos también el campeón Zed muy fiable porque prácticamente siempre lo hemos tenido en el meta se suele combinar bastante bien con el usivos también se suele combinar en los mazos de Demacia muy buena adquisición gente si os hacéis con todas las copias de Zed es una carta que vais a jugar si o si si no es en uno de estos mazos en Endeables me da igual y la verdad es que siempre acaba encontrando su sitio y es un campeón que de momento en todos estos meses no ha pasado de moda y dudo que lo vaya a hacer y en último lugar he querido dejar a Yasuo porque de las opciones que tenemos si que hay mazos interesantes y divertidos con Lee Sin pero también tenemos que tener en cuenta el factor novedad yo creo que el campeón más estable el que va a aguantar más en el meta va a ser Yasuo ¿por qué lo he puntuado como en un uno? porque Yasuo siempre lo vamos a ver en el mazo de Yasuo Control ya sea o el de Solero o junto a Katarina por lo tanto si que es una carta que vamos a utilizar pero siempre y cuando estemos enfocados a jugar ese tipo de mazo en concreto únicamente vamos con las cartas más importantes sin ninguna duda Voluntad de Jonia ostias el rechazar que le he dejado solo dos copias gente esto lo voy a arreglar ya buscamos rechazar vale Voluntad de Jonia y rechazar 3-3 en estas cartas muy importantes las llevamos o sea es que uno de los principales motivos para llevar la región de Jonia es llevar estas cartas incorporadas por lo tanto si gastáis comodines en ellas o las compráis con fragmentos es que las vamos a utilizar sí o sí con un 3 también he dejado Asesina de las Sombras otra de las unidades fijas en el 99% de las barajas de Jonia aunque no sea una baraja de elusivos aunque sea de spells aunque sea de combo es una carta muy buena como ya he mencionado con el centinela en Freljord vale pues es una carta con elusión que no solo nos sirve para bloquear elusivos sino que nos sirve para ir pegando si el enemigo no tiene nada para defenderse y que encima nos robamos una por lo tanto aunque la juguemos desde la mano seguimos manteniendo ese número de cartas muy muy importante y por último también con un value de 3 he dejado Meditación Profunda yo creo que de lejos la mejor carta de la expansión vale para la región de Jonia es Rafa y nos robamos 2 hechizos y es que encima nos cuesta solo 2 si ya hemos jugado 2 hechizos en la ronda anterior muy muy buena gente luego tendríamos varias con ese value de 2 que sería Disciplinas Gemelas es una carta que también si decidimos invertir por ella la vamos a jugar en el 60-70% de los mazos de Jonia muy muy buena gente y Retirada también es una de las cartas nuevas muy buena que cada vez se está viendo más en los mazos y que además pues tiene buenísima sinergia con Ojo del Dragón y con Meditación por lo tanto yo creo que las 3 van a formar lo que es el core de muchas barajas tanto en el meta actual como en el meta de los próximos días y el mismo motivo para esta novedad y como ya he mencionado pues Retirada nos subimos una carta son dos hechizos en uno por lo tanto Ojo del Dragón hace su efecto y también nos bajaría el coste de Meditación lo vamos a encontrar en múltiples mazos de control en múltiples mazos de combo aunque sea una carta épica gente muy buena adquisición y si vais a jugar Jonia vais a jugar esta carta seguro seguro vamos con la región de Noxus también tenemos un caso especialito con los campeones más jugados obviamente el que siempre estamos viendo acompañando pues esos mazos de agro agro descarte agro burn agro desgaste me da igual pero todos los mazos de agro siempre 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 es Draven ¿vale? y Swain le he dado un valor de 2 porque yo creo que de los campeones que tenemos es el que ya sea por novedad o ya sea por la mecánica que tiene de momento es el que está formando parte de más mazos como ya digo estoy hablando de que es la segunda mejor opción a la hora de comprar campeón si lo que queremos es un campeón que vayamos a ver en múltiples barajas por lo tanto que le vamos a dar salida ¿no? que le vamos a dar juego y vamos con las cartas que si os dais cuenta son todas de coste bajísimo y es que al final Noxus es agro o sea Noxus es sinónimo de agro y en todas las barajas que lo vamos a conformar siempre que metemos Noxus lo que queremos es meter agresividad al mazo si lo combinamos con Freljord pues hacer una baraja que no sea tan lenta que sea más rápida y que tengamos más esa disposición de hacer daño al Nexo y si lo combinamos con otras regiones pues básicamente eso hacer daño muy rápido tendríamos por valor 3 Fervor Noxiano una de las grandes incorporaciones para Noxus es un veloz que nos dañamos 3 a una unidad y hacemos 3 al Nexo antes una de las cosas que le ocurría a Noxus es que si nos mataban las unidades nos quedábamos vendidos y no conseguíamos hacer daño al Nexo ¿no? por lo tanto podíamos quedarnos sin cartas en la mano y acabar perdiendo la partida a desgaste eso lo ha solucionado totalmente esta carta porque aunque gasten mana en matarnos una unidad nos aseguramos que hacemos 3 de daño al Nexo pero ojo no es la mejor incorporación que hemos tenido en la expansión porque ese título se lo llevaría la zapadora imperial que inflige 1 de daño en Onias aliada para infligir 2 al Nexo por lo tanto si la discípula carmesí que es la carta excepcional para combiar con la zapadora ya de por si era buena también le he puesto un valor 3 porque teniendo esto en mesa al jugar la zapadora hacemos directamente 4 de daño al Nexo que es una de las combinaciones principales que tiene ahora mismo Noxus que la podemos encontrar tanto en mazos con Piltover y Zaun tanto en mazos con Demacia tanto en mazos con Freljord y luego ya el resto de cartas las he dejado con un valor 2 tenemos la transfusión que no me he querido olvidar de ella es una carta buenísima es ráfaga también la vamos a utilizar en muchísimos mazos de agro nos sirve para colocar el daño pues como queramos a nuestra disposición o bien para hacer daño a unidades que se benefician de ese puntito o bien para meter más daño por una unidad que no nos hayan bloqueado y obviamente luego pues el resto de cartas que jugamos prácticamente todas las barajas de agro retaguardia de la legión la saboteadora y en último lugar centinela aragnoide que vamos a encontrar en múltiples mazos gente pues desde mazos con arañas a obviamente el Yasuo Control así como en cualquier otro tipo de mazo anti agro es una carta también que he dejado con valor 2 porque la vamos a dar salida de una manera u otra por lo que es una muy buena adquisición y vamos ya con la última de las regiones Piltover y Zaun en las cuales pues creo que lo vamos a tener bastante claro primero vamos con los campeones obviamente el más rotete el que vamos a poder jugar en más mazos el que yo creo que hasta que lo nerfen porque también al igual que Karma está en el punto de mira va a ser Ezreal de lejos así que le he dejado como valor 3 es el campeón más importante en el que podríamos invertir pues fragmentos o comodines si queremos tener un mazo competitivo con esta región por supuesto en segundo puesto he dejado a Heimer que también nos da un montonazo de salidas tenemos diversos mazos combeando con él y de normal aquí metería a Timo pero he dejado a Vi que la verdad se ha ganado ese hueco en el Corina Control también la podemos encontrar en otros mazos combeando con otras regiones por lo que la verdad no creo que se trate necesariamente de la moda de jugar el campeón nuevo sino que pienso que es un personaje que es un campeón que vamos a ver de forma más estable por lo menos en más mazos que al menos Timo y Jinx en cuanto a las cartas las de valor 3 está clarísimo las mejores cartas gente en las que podemos invertir nuestros comodines o fragmentos rayo termogénico disparo místico destello de lucidez y a tope porque son cartas que vamos a jugar en la mayoría de mazos de Piltover y Faunt porque si bien estamos jugando Ezreal tienen muy buena sinergia con él y si bien estamos jugando Heimer también combinan muy bien con ese campeón pero es que incluso si estamos jugando B como son hechizos baratos tienen muy buena sinergia por lo tanto son cartas Muzhav para Piltover y Faunt si invertimos recursos en ellas no nos vamos a arrepentir y luego tenemos aquí abajo el impacto static que la verdad le podría haber puesto un 3 perfectamente pero he decidido dejarlo en el grupo de 2 también es una carta que vamos a ver en la mayoría de mazos si acaso tenemos algo menos de combinación con ella porque no es un coste tan bajo pero ya digo que la inmensa mayoría de mazos de Piltover y Zaun jugamos este impacto así como el roedor Bobalicón que es muy buena unidad de mesa nos creamos 2 nubes de seta en mano que son ráfagas por lo tanto lo vamos a llevar siempre en cualquier mazo de Teemo siempre en cualquier mazo de Ezreal e incluso en algunos mazos con Heimer lo podemos encontrar y por último el vendedor de barriles usados otra de las cartas más jugadas de Piltover y Zaun sobre todo en esos mazos de agro tiene muchísima presencia también lo podemos ver en esos mazos de bromista que podéis encontrar en el canal que están enfocados a hacer daño directo al Nexo y en general le he dejado un valor 2 porque lo vamos a ver en muchos muchos mazos de Piltover y Zaun muy buena unidad gente y si decimos comprar esta carta común seguramente le vamos a dar salida y la vamos a jugar en un mazo o en otro y por último como valor 1 te tengo que es carta de la nueva expansión la verdad que ha sido un refuerzo muy importante para esos mazos pues tanto de Ezreal como de Heimer sigue siendo un hechizo veloz sigue sirviendo para hacer daño a unidades por lo tanto para buscar esa mejora y para meter torretillas con Heimer además sigue teniendo sinergia con B por lo tanto es muy buena adquisición una carta que vamos a utilizar prácticamente seguro y he añadido gente el novato de los Boom que no lo tenía porque no quería alargar demasiado la lista pero me parecía injusto porque probablemente es una carta que estamos jugando en estos momentos vale en este meta en el que tenemos tanto agro incluso más más a menudo y en más mazos que te tengo y la verdad que veo difícil que pase de moda porque es una de las cartas fijas de los mazos de agro que llevamos desde siempre y será muy difícil que salga algo mejor próximamente que le quite el puesto así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que es una cosita que me habéis pedido varios de vosotros por comentarios espero que os haya gustado mucho que os haya sido de utilidad y si así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad se agradece un montonazo sobre todo para saber si os ha gustado y os ha servido cualquier otra petición o sugerencia como siempre la podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios y os invito a que me sigáis en mi Twitch yugo con 3y barra baja tv así como en mi Twitter arroba yugo games con 3y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós